Un día vagando por ahí Te conocí y todo comenzó Yo te invité a tomarnos un trago Una historia empezó Y te pedí que habláramos de ti Yo te quería conocer mejor Y me di cuenta que al igual que yo Tú andabas muy mal Entre una copa y otra copa cambiamos Confidencias que nos hacen llorar Platicando nuestras decepciones Nadie sabía que vendría después De repente toqué mi rostro Y a tus labios mi boca llegó Y fue así que acabamos muy juntos Y descubrimos en nuestra pasión Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Muy dentro de mi corazón Ahora vive un amor de verdad Que me lleva a otro mundo Lleno de felicidad Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Ahora vive un amor de verdad Que me lleva a otro mundo Lleno de felicidad Un día bailando por ahí Te conocí, te conocí Te conocí y todo comenzó Yo te invité a tomarnos un trago Una historia en pesos Y te pedí que habláramos de ti Yo te quería conocer mejor Y me di cuenta que al igual que yo Tú andabas muy mal Entre una copa y otra copa cambiamos Confidencias que nos hacen llorar Platicando nuestras decepciones Nadie sabía que vendría después De repente toqué mi rostro Y a tus labios mi boca llegó Y fue así que acabamos muy juntos Y descubrimos en nuestra pasión Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Ahora vive un amor de verdad Que me lleva a otro mundo Lleno de felicidad Te amo, te amo, te amo Desesperadamente yo te amo No sé decirte cuánto Pero es mayor que el océano Muy dentro de mi corazón Ya no sé si yo te amo No sé si yo te amo